Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 21 de septiembre y esto significa, Víctor, que empieza el Tokyo Game Show. Gracias, adiós. No, por fin, por fin algo bueno en este valle de lágrimas. Todavía, o sea, creo que ya ha abierto las puertas el evento, ya ha empezado, se vale esta introducción, pero no nos ha llegado mucho desde ahí, ¿no? Yo he visto el juego este del conejo de Netis, que me ha hecho un poco de gracia, pero deberíamos empezar a ver dentro de un rato, de hecho, las conferencias de Microsoft, Level 5, Capcom, hay unas cuantas interesantes para hoy ya. Sí, 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 estaremos atentos a ver qué se puede sacar de ahí, qué podemos comentar, resumir, etcétera, etcétera. Creo que la recarga de mañana, pero la del lunes, sobre todo, ¿no? Igual es la donde habrá más chicha, porque tendremos ya una imagen más completa, quiero decir. Va a ser interesante. De momento, a ver, tenemos el Final Fantasy. Eso te voy a decir, que no hemos ido a Tokio, Japón, pero tú sí pudiste jugar a la misma demo que están probando ahí, The Final Fantasy VII Rebirth, y hay un avance, unas primeras impresiones en la web y en las plataformas habituales del Podcast Reload, porque hemos hecho una charleta y un vídeo, incluso en YouTube, con gameplay del juego, vaya. Sí, 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 ahí podéis ver nuestras impresiones en diversos sabores, el que más os apetezca. El gameplay que hay no es mío, quiero decir, no soy yo jugando, es un gameplay genérico que distribuyó Square Enix para ilustrar este tipo de piezas, vaya. Pero sí que hablo en un momento de una aspiradora, de neblina tóxica, y eso lo he metido. El momento de aspiradora coincide con la aspiradora. Pues eso, estaremos al loro de lo que vaya sucediendo ahí, pero aunque hoy todavía no podamos traer titulares desde el País del Sol Naciente, sí tenemos otras cuantas noticias que he comentado. Mucha marcha y mucho despido hoy, Víctor, no sé si va a quedar un poco bajonera esta recarga. Con mucha marcha, ¿no? Como Leticia Sabador. Sí, pero mal, marcha mal. Porque, por ejemplo, resulta que hemos sabido que Glenn Schofield, el fundador y la cara visible de Striking Distance, se marcha del estudio de Crafton. No sé si es tanto sorprendente como... Bueno, creo que es comentable, quiero decir, porque Schofield fue durante bastante tiempo un portavoz que creo que iba un poco más allá del marketing, de Callisto Protocol, se daba al menos, o quería dar la impresión de estar muy implicado con el proyecto, lo veía como algo muy suyo, ¿no? Da la sensación. Y la cuestión es que, pues en fin, el rendimiento en tiendas de Callisto Protocol parece que no ha sido el esperado y entre esas noticias, pues anunciar esta retirada es un poco... Yo no sé cómo considerarlo, vaya. Ya, ya. Yo creo que va a cambiar un poco Striking Distance, que quieras que no. Ahora tenía cierta pinta de estudio de veteranos, porque lo que se presentaba es este Glenn Schofield haciendo el sucesor espiritual de Dead Space, que también era suyo cuando estaba en Visceral, ¿no? Sí, sí. Y se dejó un poco entre paréntesis su paso por Activision haciendo Call of Duties, pero a partir de aquí es verdad que cuesta un poco imaginar cuál va a ser la función de este estudio dentro de Crafton. Esto es un estudio interno de los de PUBG, que dicen que siguen teniendo planes para este equipo, que no van a cambiar las cosas. Veremos qué desarrollan a partir de ahora. Y, una vez más, hace poco hubo también aquí despidos y nos preguntábamos eso. Luego descubrimos que no había pasado nada. Vamos a ver qué implica todo esto para el equipo que tiene Striking Distance en Zaragoza. Sí, sí, sí. Efectivamente, como dices, a principios de agosto, cuando los despidos, hubo treinta y pico despidos, ¿no? En Striking Distance en general, nosotros contactamos con el equipo de Zaragoza en concreto y nos dijeron que allí no había habido ningún afectado por estos despidos. Así que, a priori, todo bien. Pero bueno, la veteranía de Scofield igual ya la han canjeado, ¿no? Como que llegas al estudio con X veterano points, ya están... Y claro, te cuesta... Esto es un poco como un RPG, ¿no? Te cuesta 10 veterano points salir en el Summer Game Fest, 10 veterano points Game Awards. Cuando has gastado todo... Cuando ya no te quedan veterano points, pues un poco eres una carcasa vacía, ¿no? Pero yo creo que... Scofield ya los tenía todos canjeados. Pero yo me imagino a Scofield montando otro estudio, ¿eh? Hostia, entonces que... Claro, montar un estudio te da veterano points, ¿no? Entonces los puede... Igual no tantos. La primera vez que lo haces te dan 100 veterano points, ¿no? Igual el segundo ya son 50, nada más. Tienes que aprovecharlos mucho más. Y entonces igual no te da para un Summer Game Fest y para unos Game Awards y para un Open Night Live. Igual te da para un cachito en un State of Play. Igual. De estos de segunda. Igual te da para un... Para un gaming show o un Future Game Fest de estos. Bueno, hay que ir invirtiendo. Estos... Sí, cualquiera que sepa de trading y cosas así, ¿no? De bolsa, de invertir en bolsa sabe que esto fluctúa. Los veterano points al final son como una criptomoneda. Me gustan muchísimo los veterano points, ¿eh? No los dejemos escapar. Apuntamos el concepto. Cuidemos los... En Embracer ya sabéis que también están reajustando y recortando después de aquel famoso trato de 2.000 millones de dólares que no salió adelante. Y yo te diría que empiezan a despedir gente en estudios que uno podría pensar que eran intocables, ¿no? Si tiene el Embracer Group todo lo que tiene y aún así se acaban anunciando despidos en Crystal Dynamics, los de Tomb Raider, ¿dónde no van a despedir, no? Sí, sí. Está la nueva tanda de reestructuraciones, por utilizar su jerga. Recordemos que reestructuración quiere decir soltar lastre, básicamente. Afectan, como dices, a Crystal Dynamics. Yo me enteré de casualidad ayer porque vi a varias personas de comunicación de Crystal Dynamics. Creo que es uno de los departamentos afectados. Si no recuerdo mal, esto lo estoy hablando un poco de memoria, porque lo vi en Twitter anoche muy tarde y igual no pensaba yo con claridad ya. Pero creo que era como comunicación, recursos humanos, IT, eran departamentos que no parecían estar estrictamente relacionados con el desarrollo, ¿no? Eran más cosas, departamentos satélite, por decirlo de alguna forma, y Crystal Dynamics, de hecho, publicó un comunicado ayer diciendo que están ya buscando maneras de recolocar a esta gente en otros estudios, quiero decir, o sea, de dirigirles en la dirección de otros estudios cuanto antes y, de hecho, animaban a otras compañías a que si tienen puestos abiertos en esos departamentos, que no duden en enviarles la información, creo que ponían hasta un email, que era como people arroba Crystal Dynamics, creo recordar que era o algo así el email. Y el otro de los estudios de la gran familia Embracer que ha tenido despidos es Bimdog, que en realidad es propiedad de Aspir, que es propiedad de Embracer a su vez. Y estos son los del Mythforce, recientemente, pero es la gente que, si os acordáis, estaban, venían haciendo las Enhanced Edition de Baldur's Gate, de Plan Escape Torment, de Winter Nights, ¿no? Es toda esta gente, los que llevaron estos juegos a Wii, va a decir, sí, a Switch y demás. Sí, sí, eran veteranos de Bioware, en este caso, canadienses, por lo tanto, y sí, aquí sí sabemos que son 26 los empleados que pierden su puesto de trabajo y podemos hacer las flechitas y las uniones que queráis, porque efectivamente, Víctor, estos formaban parte de Aspir Media, que son los que están haciendo ahora la remasterización de la trilogía de Tomb Raider. O sea, Crystal Dynamics, en principio, no está dedicando muchos recursos a eso. Hasta donde sabemos están con el próximo Tomb Raider, que lo hacen con Amazon y con Unreal Engine 5, y que todavía, por supuesto, no hemos visto, ¿eh? Pero, hostia, me sorprende, lo de Beamdog sabe mal, por supuesto, pero me sorprende menos que lo de Crystal Dynamics. Pensaba que harían un all-in con Tomb Raider. Ya, vete a saber. Estas reestructuraciones, ya sabes cómo son. Impredecibles. Ayer, esto simplemente lo dejo aquí anotado, por si luego me quieres preguntar, pero ayer estuve descendiendo por el rabbit hole de los fans hardcore de Tomb Raider, que te debo decir que esperan con muchísimas ganas. El Tomb Raider 1, 2 y 3 remasterizado esto es como para nosotros el Final Fantasy VII Rebirth. O sea, es una cosa que les vuelve absolutamente locos. Algo vi. Y me gustó, me gustó un montón meterme ahí. En comentarios de YouTube y tal, seguramente tu agujero es más profundo y pienso en Reddit y similares, ¿eh? Pero a mí me parece terrorífica la remasterización y daba por hecho que todo el mundo pensaría igual, pero que va, vi muchísimos comentarios positivos en YouTube, por ejemplo. Yo te voy a decir que me gusta un poco, ¿eh? No, tío. Sí, sí. Ya lo comentaremos en su momento, si te parece. Yo soy más pro que anti. O sea, mira. Yo no quiero quitarle la ilusión a nadie, ya sabéis que desde hace un tiempo, bueno, entendí que así tenía que ser mi posición, pero que este juego sale el 14 de febrero. El primer titular que vea yo, que diga, ¿tienes una cita con Lara Croft? Inicia una huelga de hambre. Como la madre de Rubial, ¿eh? Sí, 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 sí. No está bien, esa remasterización no está bien. Bueno. Pero lo hablaremos en su momento. Hay que hablar de todo. Se hablará, se hablará. No, no, no. Eso hay que hablar, eso hay que hablar. Yo voy a intentar... No, no. Creo que estoy en el borde de dar la brasa, ¿eh? Con este juego. Pero ¿dónde te reuniste con esos fans de Tomb Raider? Empecé por Twitter y luego me metí en canales de YouTube específicamente dedicados a Tomb Raider. Escuché un podcast. Hay un podcast. Raidercast se llama. Me gusta. Sobre Tomb Raider. Solo sobre Tomb Raider. Se actualiza a menudo, ¿eh? Quiero decir, tú dirías. Un podcast de Tomb Raider igual es como los típicos blogs que tienen una entrada cada 8 o 9 meses, ¿no? En plan, hostia, ha salido un... Yo qué sé, ¿no? Una nueva... Y que siempre son como en plan, ha salido un nuevo... ¿no? El que era director de arte en Crystal Dynamics hace 30 años ha sacado, ha publicado en Instagram una foto de un artwork, ¿no? Es como, guau. Pero no, no, no. Son... Muy constantes, muy... Mucha pasión por Tomb Raider, ¿eh? Tengo que decirlo. Hombre, es que son muy de celebrar los aniversarios, la gente de Tomb Raider. Sí, es verdad. Había uno que... ¿Qué será? ¿El 20 aniversario ya? ¿El Tomb Raider? Sí, había un número más o menos redondo y era una celebración legítima y guay, ¿no? Que había un... Una figura más o menos grande y chula con Lara disparando a los velociraptores esos. 25 mínimo, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Tanto? ¿Qué va, hombre? Más viejo que la Tarara, ¿no? ¿Sí? Sí. Del 96, tío. Del 96. Va más para 30 que para 20. ¿Verdad, eh? Pues serán 25, sí. Hostia. Brutal. No me extraña. Ya está. Me he convertido en estos dos minutos que llevamos hablando de esto. Ya soy talibán de Tomb Raider. Es decir, apunta. Veterano Points y hacer un podcast de Tomb Raider. Estoy apuntando, estoy apuntando. Sacó el Pilot V5 azul. Veterano Points. Realmente no hay ni una noticia buena hoy. Porque tenemos aquí también que Worldless se retrasa al 21 de noviembre. Estaba para principios de octubre, creo recordar. Y realmente se entiende, ¿eh? Da mucho miedo el mes que viene. Si eres un juego que busca fecha y busca hueco. Joder, ya te digo. Parece que no. Dan mucho miedo todos los meses. Este año es un survival. Para muchos juegos será un vergel, ¿no? De gente con hambre de jugar a todo. Pero para muchos otros es un survival horror, ¿no? En realidad poner una fecha. Porque si caes bien, caíste bien. Pero si caes mal, y este año tengo la sensación de que muchísimos juegos han caído mal, ya ves, ni existes. Cero reseñas en Open Critic. Hay muchos juegos bastante importantes, si me preguntas a mí, que han caído en ese saco de las cero reseñas, ¿eh? Que habrá que hablar de eso también. Ya ves, no hablamos ya de concurrentes porque eso es otro tema. Pero la cuestión es que Worldless, efectivamente, este debut del estudio de Barcelona, Noname, se llama, Noname Studios, se mueve un poquito, se medio entiende el desarrollo. Cuando hablamos con ellos para el podcast de hablar, el desarrollo estaba muy avanzado. Entonces entiendo que este retraso apunta más efectivamente a recolocar el juego en un momento en el que quizás se le pueda prestar más atención, ¿no? O el viento le sople un poco más a favor, más que a estrecheces en el tiempo que tienen para terminar de pulirlo, etcétera, etcétera. Supongo que aprovecharán estas semanas extra para terminar de darle los últimos retoques. Y yo insisto en que, bueno, a todo el mundo, si queréis escuchar el podcast de hablar, lo tenéis en Patreon y lo tenéis también un extracto abierto, en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Pero a ti en concreto, Pep, yo creo que este te va a molar. Creo que este te va a molar porque es muy obsesivo. Es muy de... Es un juego de acción por turnos. O sea, hay parries, hay combos, es como un hack and slash por turnos, podemos decirlo, que es una combinación muy llamativa, yo creo. Y es muy de obsesionarte con hacer perfecto tal combate y hasta que no lo haces no te vas de ahí y mola mucho. Y encima, según me comentaste, está desarrollado en parte por la única persona que se ha pasado el desafío 6 del Vanquish. Así que, pues, mejor que mejor. La única que yo conozco en persona. Así es. Sí, sí. Y lo he probado un poco el Worldless, ¿eh? Y es verdad que es muy chulo. Sí, sí. Estaremos atentos al resto del juego. Ese 21 de noviembre también a nosotros nos va bien, ¿eh? Lo de espaciar los lanzamientos que, efectivamente, como decías, Víctor, en este caso es una decisión estratégica, vaya, de calendario. Y acabamos. Nos ha puesto aquí el amigo Juan para redimirse con el lanzamiento de Astrea Six Sided Oracles, que es un juego, un roguelike con cartas y con dados que no apuntamos el lunes entre los lanzamientos de la semana y vimos el otro día que nuestra amiga Marta Trivi le tenía muchas ganas a este. Entonces, Juan ha dicho, espérate, que lo cuelo aquí en la recarga del jueves. Es que esto, a ver, qué decir. Yo creo que esto lo desarrolla en un estudio que se llama Little Leo Games y casi da la sensación de que está hecho para Marta, ¿no? De alguna manera. Es verdad, ¿eh? Como que se lo han hecho custom, custom made. Sí, 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 sí. ¿Tú lo tenías este fichado o qué? Este no lo tenía fichado, no, no, no. Lo acabo de fichar hoy mismo, vaya. De hecho, sale ya, ¿no? En esta tarde debería estar. Sí, sí, por eso. Pero te has fijado que es uno de estos que solo usa el morado. Que hay distintos tonos de púrpura en el juego y poco más. Hay una moda con eso. Hay rojo, hay naranjas. Estoy viendo naranjas, estoy viendo... Naranja, muy poquito naranja, ¿eh? Naranja, hombre, yo estoy viendo una screenshot aquí que es casi toda naranja, ¿eh? Se mueve muy mucho en esa parte del espectro que va del rojo al azul, pasando por el morado y quedándose mucho en el morado. Sí, sí, sí. Bayoneta. Los colores de bayoneta, si lo piensas un poco, ¿no? Un poco también, un poco también. Sí, sí. Apuntado de la estrella, ¿eh? Que es verdad que tiene muy buena pinta, parece muy guay. Sí, sí, sí. He estado mirando, Víctor, algunas cosillas en el móvil mientras rematábamos esta recarga activa y puedo confirmar que Tomb Raider, por lo tanto, Lara Croft, cumplió 25 años en 2021. O sea, hace un tiempecillo ya de esa celebración y la figura o la estatua, que yo decía porque es bastante grande, es escala 1-4, cuesta 1.500 pavos. ¿No? Pero es impensable, a día de hoy, hacer un podcast de Tomb Raider sin tener esto de fondo. Con lo cual tenemos que comprar esta estatua. Bueno, habrá que invertir. Es una inversión. Yo lo considero una inversión, vaya. Es de Beta Workshop, ¿eh? La estatua. Hostia. Es que mola mucho. Ahora fuera, coñas. Mola mucho. Nos vamos a ver qué se comentan en Tokio y ahora que digo lo de Beta, vamos a ver también si dicen algo los de Unity, ¿no? Porque el domingo o el lunes nos decían eso de que ya os contaremos los cambios en las tarifas y ahí siguen, ¿eh? Nos han dejado con la musiquita en espera, en el teléfono. Que piensen bien lo que van a hacer, ¿no? En vez de... Igual les va mejor, ¿no? Si no se apresuran esta vez. Pues vamos, eso, a echar un ojo a lo que llega desde el Tokio Game Show y a grabar el podcast Reload de esta semana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora. Hasta a ti, Pep. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.